En barrios y comunidades de la zona norte, centro y occidente del país, se construyeron 49 calles urbanas y se avanzó en la reparación de 43.3 kilómetros de caminos rurales productivos. Además, en esta semana se construyó y se mejoraron dos sistemas de agua potable y un pozo comunitario. En Dipilto se dio la construcción del sistema de agua potable en la comunidad Planes Nº 1, en el Jicaral, el mejoramiento del sistema de agua potable en comunidad Casas Nuevas, en Nagarote, la construcción de pozo de agua potable en comunidad Tierra Colorada. Por otra parte, en los municipios de Tipitapa y Matiare, se instaló el servicio de energía eléctrica en 166 viviendas. Continuamos en todos los municipios con los concursos Comidas de Cuaresma que se están desarrollando, los fines de semana se están desarrollando a partir del día viernes también, y estaríamos preparándonos ya para ir avanzando hacia los concursos departamentales. Una vez seleccionados los ganadores, pasarán al Concurso Nacional de Comidas de Cuaresma, que se realizará el 5 de abril en el Departamento de Madrid. Para TV Noticias, Román Rodríguez. ¡Gracias! ¡Gracias!